Hola, escribí esas palabras que queden para siempre, porque vos las llevarás por todos los caminos. Esas palabras decían, este día sin sol es todo mío. Soy que la libertad me canto en ti, una vieja canción en mitad, una vieja canción que no tiene sentido. Soy que la libertad me canto en ti, una vieja canción en mitad, una vieja canción que no tiene sentido. Es malísima que un día nos niega en las plagas lejanas de tu viejo país. El otoño al ver caer sus hojas se llenarán a mí y me gusta como se lo dice a ti. Pero que no olvido tu canción, la porque tanto te amé. Y aquí sentado en esta fiesta, en esta fiesta, en esta fiesta, la noche te lloré. Pero que no olvido tu canción, vivir más y no volverás. Yo te acerco a las horas, y este niño te llora, la noche te llorará. No olvido tu canción, vivir más y no volverás. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video